La Biblia Ilumina Tu Vida Su Escuelita de Espiritualidad Contenido la Filiación Divina Hermanos y hermanas, recordarles nuestra tercera insistencia de la Fundación Futuro Cierto La campaña de los 50 pesos está abierta durante todo el año Y ya cada año estaremos en campaña permanente, hermanos y hermanas Anunciando, buscando que cada dominicano, cada dominicana que vive aquí en nuestra patria pequeña Aporte 50 pesos 50 pesos por cada miembro de familia Hasta que lleguemos a la meta, verdad, ya esto no haya que anunciarlo Ya sabemos que una vida al año Debemos conseguir alrededor de 12 millones de dólares Cada dominicano 50 pesos Ah, en ese aporte, hermanos y hermanas Nosotros apostamos por este siglo XXI Queremos que sea proclamado el siglo de la Virgen de la Alta Gracia Siglo XXI, XXI de Enero Que sea, hermanos y hermanas Un siglo de luz En República Dominicana Un siglo de luz Que el flagelo de la pobreza desaparezca Que el flagelo del analfabetismo desaparezca Que el flagelo de la pobreza con todas sus consecuencias Porque la pobreza no es solamente carencia de dinero Carencia de educación Una persona puede estar realmente en abundancia de dinero Pero si no sabe leer, no ha estudiado Tiene esta pobreza, digamos, cultural Esta pobreza intelectual Un pobre que a pesar de su pobreza Logre estudiar Tiene una riqueza, verdad, intelectual Entonces la pobreza que desaparezca La pobreza material La pobreza de la ignorancia La pobreza de la insalubridad Que desaparezca todo eso, hermanos y hermanas Y esto no tiene que ver Con la pobreza, hermanos y hermanas Porque lamentablemente Como los países más desarrollados Son lo más anti-ecológico Lo que han destruido el planeta Y lo siguen destruyendo Por eso nosotros hablamos En este proyecto de la Fundación Futuro Cierto Hablamos de De un nuevo paradigma, hermanos y hermanas Un nuevo paradigma que tome lo bueno Por ejemplo, del capitalismo Lo bueno de la ciencia, de la tecnología Pero que no podemos reproducir Esta agresión a la madre tierra Que el capitalismo tiene Una gran culpabilidad histórica, hermanos y hermanas Una gran culpabilidad histórica Entonces, claro, no solamente hay que hablar Del capitalismo, de la democracia China, por ejemplo, donde no hay democracia Es un agresor de la madre tierra Con este afán de riqueza, verdad Y de poder Luego, hermanos y hermanas Hay que pensar en un desarrollo Que no sea agresivo a la madre tierra Por ejemplo, no hay absolutamente Ninguna razón para destruir un ecosistema Destruir un río Destruir una montaña Un bosque Buscando minerales No importa qué tipo de mineral No importa No, no, no Y eso, hermanos y hermanas Como una ofensa Al creador Si alguien debe trabajar Y defender la madre tierra Es un cristiano Un creyente en Dios ¿Por qué? Porque nosotros creemos Que el universo es obra de Dios Que este planeta es obra de Dios Dios es el arquitecto El ingeniero Que nos ha dado Que nos ha dado el planeta tierra Luego, si el arquitecto Ha diseñado los ríos Ha diseñado Las montañas Los bosques Los lagos ¿Por qué destruir eso? ¿Por qué destruir eso? Entonces, hermanos y hermanas Nos debemos Como destruir Lo que el arquitecto superior El que sabe Ha construido En beneficio de la humanidad Entonces, en nuestro Plan De desarrollo De los pobres Hermanos y hermanas La ecología Es un eje transversal Debe estar presente En todo lo que hagamos Entonces, hermanos y hermanas Trabajemos El fin A nivel financiero Nosotros pretendemos Hermanos y hermanas Aportar Todos los años 50 millones de dólares En beneficio De los pobres De la República Dominicana Con una cadena De solidaridad De todos los dominicanos Y dominicanas Dentro y fuera En Estados Unidos Pedimos Un 20 dólares No un dólar Sino 20 dólares Una vez al año Por cada dominicano En Europa 20 euros Por cada dominicano Una vez al año Aquí Un dólar Una vez al año El que pueda dar May De hecho Muchos Nos dan Personas Que se han inscrito ¿Verdad? Para aportar 500 pesos Todos los meses Nosotros pensamos Global Y pensamos No en el desarrollo De una provincia Sino de todas Las provincias Donde quiera Que haya un pobre Que sea beneficiado Por este proyecto De la Fundación Futuro Cielo Se animémonos Hermanos y hermanas Y démos Démonos Una patria Diferente En este siglo 21 Un conglomerado humano Realmente civilizado Educado Con buena salud Con una vivienda Garantizada Y que aprendamos A convivir Con la madre tierra Sin agredirla Que saquemos ya Del corazón Ese Ese consumismo Hermanos y hermanas Ese consumismo Con tal de que tengamos Que comer Y que beber Como dice Pablo Estudiar Una buena salud Ya no hay que Dañar tanto La madre tierra Hermanos y hermanas Buscando Confort Bien mis hermanos Y mis hermanas Estamos comentando Este hermosísimo texto Que lo recomendamos Leerlo Y orarlo Capítulo 17 Jesús nos ha hablado De la vida eterna En que consiste La vida eterna Esta es La vida eterna Que te conozcan A ti El único Dios Verdadero Y al que tú Has enviado Jesucristo Se trata De un conocimiento Místico Un conocimiento Profundo Un conocimiento Existencial Un conocimiento Amoroso Y aquí debemos Ir hermanos y hermanas A la carta A los Efesios Donde Pablo Nos habla También de un conocimiento Efesios 3.19 Y dice Pablo Es muy importante Hermanos y hermanas Leer a Pablo Comprender a Pablo Y tratar de vivir Lo que Pablo nos dice Pablo Tiene como meta última Un discipulado Realmente Que ha llegado A la plenitud Del discipulado La plenitud Del discipulado Es la configuración Con Cristo Hermanos y hermanas Es un discipulado Inteligente Es un discipulado Pleno Dice Pablo Un texto bellísimo Y conocer El amor De Cristo Que excede A todo conocimiento No hay Conocimiento Humano Hermanos y hermanas Que supere Este conocimiento Trascendente De Jesús Y os llenéis De toda La plenitud De Dios Y Dios Es lo perfecto Dios Es el santo Dios Es la belleza Dios Es la compasión Dios Es la ternura Y os llenéis Del pleno Esto es importante Repito Hermanos y hermanas Porque los pastores El papa Los obispos Los sacerdotes Los diáconos Los agentes De pastoral Debemos empeñar Hermanos y hermanas En que los discípulos Lleguen a la plenitud Del conocimiento No dejarlo En la minoría De edad No dejarlo En la minoría De edad Que avancen Que avancen Ilustrar La inteligencia Y la iglesia Es muy sabia Por eso la iglesia Por ejemplo Cuida Y esto es importante Para los sacerdotes Y los diáconos La iglesia Cuida de la formación Intelectual De sus sacerdotes Nosotros duramos Hermanos y hermanas Siete años Estudiando Y Y eso Y no 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 Si queremos Podemos Muchos Salen con Licenciatura En 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 Filosofía Pero En teología No En teología No Para ser Licenciada En teología Hay que Hay que irse A otra A otra Nación Para ser Licenciado En teología Hay que Ya Emigrar Estados Unidos En Colombia Tienen En Brasil Y sobre todo Claro En la Ciudad Eterna En Roma Entonces La iglesia Cuida Y esos Dos años Estudiando Una licenciatura Pero un doctorado Pueden ser Cinco años Cuatro años Entonces La iglesia Hermanos y hermanas Cuida De la Formación Intelectual Académica Del sacerdote Si estudiamos Tanto Para que No dejar La felegresía En la minoría De edad Hay que Hay que darle Conocimiento Por ejemplo Yo siempre hablo De la historia De la iglesia Debemos Debemos conocer La historia De la iglesia Universal Continental Y la historia De la iglesia Por ejemplo De la República Dominicana Hay que conocer La patrística La patrística Patrística La patrística Es fundamental Quien conoce Los padres De la iglesia No le queda Otro camino Que ser católico O ortodoso Pero jamás Evangélico Se lo digo Yo Quien conoce Los padres De la iglesia No Jamás Es evangélico Jamás Que no Por una expresión De un converso Siempre cito Amasturian Fue el teólogo De la comunidad Ecuménica De Tessé En Francia Creada por Hermano Roger Varón de Dios Y este estudioso De la teología Conocía muy bien Los padres De la iglesia Siendo protestante Y él se convirtió Al catolicismo Y una De las razones Para que Masturian Se convirtiera Al catolicismo Fue la siguiente Él escribió A sus hermanos Protestantes Y les dijo La iglesia De los padres De San Ignacio De Antioquía De San Irineo De San Agustín De orígenes De los padres La iglesia De los padres Si es de siglo De historia El cristianismo Susiste En la iglesia católica Yo doy el paso Repito Hermanos Hermanas Quien conoce Los padres De la iglesia Nunca Nunca Se hace evangélico Nunca Porque la iglesia Tiene El cristianismo Una religión Histórica Yo no puedo Pasarme Siete siglos Por ejemplo De Entonces Esos siete siglos Usted se va a encontrar Con la iglesia católica Usted se va a encontrar Con la eucaristía No símbolo No real Sustancia No símbolo Sustancia Yo invito A los Servarios evangélicos Léanse A San Ignacio De Antioquía Léanse A San Cirilo De Jerusalén Que le va a decir Textualmente A algunos herejes No digan Que tú es símbolo Por favor Eso es el cuerpo De Cristo Y la sangre De Cristo Entonces Hay que ilustrar La conciencia Histórica Del cristianismo De nuestra Felicidad No saben eso No saben nada Si no se mete En evangélicos No No Entonces Hermanos Hermanas Hay que conocer De conocer Pablo habla De un conocimiento Amoroso Pero Pablo También habla De conocer Estudiar la Biblia Como es Pablo Como era un hombre Ultrado Pablo conocía Entonces hermanos Hermanas Busquemos Los Pastores Los sacerdotes Los obispos Los diáconos Los agentes De pastoral No dejar A nuestra feligresía En la minoría De edad Abrámosle Ese abanico De doctrina De la iglesia Católica Es una belleza Hermanos Hermanas La teología Francisco Decía que debemos Venerar A los sacerdotes Y a los teólogos Que nos suministran La palabra De Dios Espíritu Y verdad Entonces hermanos Hermanas No Busquemos Los sacerdotes Repito Que La iglesia Se ocupa De nosotros Nos suministra Mucho estudio Eso es lo que nosotros Aprendemos En el seminario Démoselo A la feligresía La patrística La historia De la iglesia La mariología Cristología Dogmática Estoy insistiendo Hermanos Hermanas No decimos Nosotros Que debemos Conocer Nuestra Constitución Cada estado Tiene una Constitución La Constitución Nuestra Hermanos Hermanas Está en tres Libros Fundamentales La Biblia El Catecismo Y el Derecho Canónico Derecho Canónico Son las Leyes Que erigen El pueblo De Dios Entonces hermanos Hermanas Animémonos Ya nuestro hermano Diácono Nos ha dicho Que no sé Ustedes escuchan Siempre un toquecito Ahí ¿Verdad? Pero quisimos Extendernos Hermanos Hermanas En esto Que nuestra Feligresía Tiene derecho De alimentarse De la palabra De Dios Y de la teología Bien hermanos Hermanas Vamos a darle Esta bendición Final Siempre decimos A Jesús Jesús Hijo del Dios Vivo Bendice El planeta Tierra Bendice A cada ser Humano Que lo habita Y acelera En nosotros Amado Jesús La hora De la iluminación La hora Del despertar La hora Del estado De santidad La hora De la conexión Con nuestra Esencia Amén 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 Amén. Amén. Amén.